Ponte aquí Juanma, ponte aquí, de frente a mí, vente, 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 ahí, quieto ahí, quieto ahí, eh, Darío, pégate un pasito hacia allí, no, no, y ahora pégate atrás, ahí, un pasito para aquí Darío, un poquito, poquito, mírame a mí Juanma, mira para allí Juanma, no, no, quieto ahí, quieto ahí, 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 muy bien. Esta mano a la corbata y esta al bolsillo de aquí, ah, sí, sepárame, mira, sepárame un poquito, ay, da un segundo, se deja un poquito de espacio. Levantame el vestido, levántalo, levántalo, levántalo. Con los ojos a mis herras, baja, baja un poquito la cara, con los ojos a mí, ahí voy a. A ver, sube un poquito el ramos, Sara, y aguanta así, aguanta así. Y cierra un poquito la cara hacia allí, aguanta ahí, los ojos a mí, guapa.